Se ha proclamado campeón de Tras Gran Canaria, segunda victoria aquí en esta isla, creo que está muy contento. Sí, la verdad que sí, después del año pasado que no me salieron las cosas demasiado bien, me retiré en cuatro carreras largas, pues mira, este año arranco ganando en Tras Gran Canaria, que es una carrera especial, y pues muy contento, no sé qué decir. Bueno, no ha sido fácil, porque no os ha ayudado para nada la climatología, habéis marcado también un ritmo bastante rápido al principio, se escapaban un poco algunos corredores, pero has estado siempre ahí pendientes para que no hubiera muchísimo margen. Sí, sí, yo creo que la diferencia en la carrera la ha marcado el tiempo, sobre todo a la noche ha sido durísima, la gente dice que más dura que el año pasado incluso, pero bueno, yo al final aprendí mucho la lección el año pasado, entonces bueno, ya traía las estrategias de casa y metí muchas térmicas, muchas chaquetas impermeables, y tenía claro que prefería perder tiempo en los habituallamientos y ir bien abrigado, mantener la temperatura, a salir más rápido y al final en este deporte, si la temperatura corporal baja, consumes más energía y lo que puede llegar al final es una hipotermia, ¿no? Efectivamente, te hemos visto en un habituallamiento cambiarte, mientras otros corredores salían rápidamente de ese habituallamiento, y esa táctica, digamos, de alguna manera, te ha ayudado, como dices, aprendido del año pasado. Sí, 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 la verdad que yo me he sentido con energía toda la carrera, quizás los últimos 20 kilómetros se me han hecho un poco más largos, pero bueno, es que al final es normal, con unas condiciones tan extremas, bueno, se está viendo en los tiempos, yo he llegado con más de 13 horas y media, cuando las expectativas eran bajar de 13 horas, entonces, bueno, yo no puedo pedir más, lo he gestionado creo que muy bien, y al final he ganado, pues tampoco puedo pedir mucho más. Bueno, no puedes pedir mucho más, sí que puedes pedir mucho más, tenemos un objetivo este año en mente y hay que preparárselo. Sí, sí, pero bueno, paso a paso, primero hay que recuperarse de esto, y bueno, sí, tengo el objetivo del UTMB, el año pasado no pude acabar, entonces, bueno, lo primero, quiero acabar esa carrera, creo que es una referencia en este deporte, es una carrera que me hace ilusión, al final te tienes que mover por las carreras que te motivan, y bueno, pues, si la puedo acabar bien y después de acabarla, pues si puede ser con un buen resultado, pues mejor. Pues nada, te dejamos descansar, enhorabuena, y nada, seguiremos contando la temporada de Pablo Villa en Trail Run.